El programa especial a los ciudadanos de 2023, simplemente de mi palos. Y esta presenta, Julio Ángel Olivares Marino. El programa especial a los ciudadanos de 2023, simplemente de mi palos. El programa especial a los ciudadanos de 2023, es un trayecto que, desde luego, es cumpleaños con invitaridad. En esta ocasión, la edición, bueno, pues tiene el beneficiario, que es precisamente lo que comentaba y dibujaba en este lema, que es para la edición, que es para los ciudadanos, que es para los ciudadanos, la edición, que es para los ciudadanos. Este es el lema, únicamente, con algo en relación con la edición, que es para los ciudadanos. El paso es que debemos agradecer, como cada niño, como en cada edición, la hospitalidad que nos brinda, vamos a ir aquí justamente en San Piazza, en el lugar de San Juan, y en San Juan, y en San Juan, por la edad, a todo su personal, y en especial a Cristina Valdez, como digo, siempre, sonorosamente, y nos acoge todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.